Que nace en Malargue, desde el kilómetro cero de Malargue, prácticamente hasta llegar a este hito, es el peor de los tramos. Tenemos que pasar por reminencias de la laguna de Llancanelo, después zonas de Guadales, por último zona de Médanos. Realmente es una zona donde la traza del camino es una traza muy difícil y además muy mala constructivamente. Pero la realidad que tiene es que allí viven todos los malarguinos que hoy tienen que trabajar y su vida circula por la ruta 188. Mientras se consiguen fondos para la gran ruta, hemos acordado empezar a trabajar en forma permanente para rescatar y llevarla a un nivel mucho más transitable a los primeros 35, 40 kilómetros que llegaría hasta donde están las familias Ríos, que se saben hacer los campamentos allí. Este es el objetivo que nos vamos a poner. Hemos estado hablando con Cristian Solorza, nuestro encargado de Vialidad Nacional en Malargue, la tiene reclara. Pude venir en el viaje con él, la tiene reclara, sabe cómo hacer. Entonces vamos a darnos una metodología gradual. No le vamos a decir a los malarguinos de la solución milagrosa, pero vamos a venir trabajando en forma constante todos los meses, solidificando entre un kilómetro y un kilómetro y medio. Tal vez nos lleve dos años, pero vamos a llegar con una ruta real, ordenada, empedrada, para que la transitabilidad sea mucho más fácil que la que hoy hemos tenido. Fíjense ustedes, hay una máquina de Vialidad Nacional trabajando hoy, todavía no la hemos alcanzado, está más adelante, pero es tan mala la zona que pasa la máquina, llueve y al otro día no hay más. O pasa la máquina, hay sequía, no hay lluvia y los guadares se hacen intransitables. Entonces el único mecanismo que tenemos es levantar un poco la ruta a través de una tarea simple con empedrado y mejora. Hay una ordenanza municipal hecha por un concejal del bloque justicialista que permite que los escombros de Malargue se clasifiquen y se vayan utilizando como relleno. Fíjense ustedes qué tema interesante, ¿no? Lo que es descarte, pasarlo a transformar en algo útil en un lugar donde no tenemos de dónde sacar piedra ni material grueso. Entonces, con este criterio, así como esta ordenanza simple, vamos a venir trabajando y vamos a pedirle a todos los malarguinos mucha colaboración en esto. Si hay una ordenanza de este tipo, tienen que ayudarle a cumplir. Si hay posibilidad con el consorcio de la Ruta 188, como hasta ahora ha ocurrido, de que también colaboren con algunos camiones, más todo el esfuerzo de Vialidad Nacional, Malargue, lo vamos a venir trayendo a este camino a una mejora más visible. Y esto significa agregar gran cantidad de material petreo o de volumen, como en este caso los escombros, que nos permitan altear la ruta y que nos permitan también solidificarla en aquellos lugares donde inmediatamente se hace fango y chupa todo.